hola bienvenidos si no te fías de alguna url corta ya que aunque sean fáciles de recordar y pegar pueden esconder algún tipo de fraude ya que no vemos a qué web nos dirigimos yo te voy a enseñar cómo saber la url original vamos a ir a esta página cuyo enlace voy a copiar para luego pegar en la descripción del vídeo para vuestra comunidad hacéis clip y os traerá aquí entonces como se imaginan en el cuadro de búsqueda vamos a pegar cualquier url corta yo ya tengo ésta le damos a expand y la página web nos analiza el enlace corto y nos va a decir cuál es la url original que sería ésta la dice long url este es el enlace corto que hemos puesto y también tenemos disponible el título de la página web y una descripción de ella pues eso es todo había muchos vídeos sobre acortar una url pero ninguno sobre el procedimiento inverso así que ya lo tenéis muchas gracias por la visita si os ha gustado dejadme un like o algún comentario muchas gracias chao